LACQ 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 CQ LACQ 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 Let's go Go team LACQ 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 No cualquiera entre aquí Pulvo, brillo, rímel, tinte y un poco de gloss Son los requisitos que te van mejor Pong, pong, hiking, dance, your living, está aquí El capitán será para mí Música, expresión, tendrás que demostrar ser la mejor La adrenalina corre dentro de mí En cada partido nos vamos a presentar Los perros parados en la cancha ganarán En el propio tiempo los vamos a apoyar Gritando, dame una, dame una ¿Qué dice la CECU? ¿Qué dice la CECU? ¡Más parte de la CECU! Los perros parados vamos a ganar Pong, este de fiesta vamos a llegar Todo el estadio tendrá que ladrar Y toda la cancha vamos a arrasar Que se oiga la CECU, ya estamos por aquí Que se oiga tremendo nuestras voces repetir Fuerza, energía y todo el corazón Son los elementos que nos hacen ganador Pong, pong, hiking, dance, your living, está aquí El capitán será para mí Está listo el equipo ganador Verán ganar a la CECU hoy En rojo y blanco verán al triunfador En cada partido nos vamos a concentrar Los perros parados en la CECU ganarán En el propio tiempo los vamos a apoyar Gritando, dame una, dame una La CECU, que dice la CECU, que dice la CECU Que dice la CECU, más fuerte La CECU, repite La CECU, la CECU, la CECU, la CECU, la CECU eres tú La CECU, la CECU, la CECU.